Kylian Mbappé ha demostrado que a pesar de su corta edad, 24 para ser exactos, nada le pesa en su carrera. En su primer partido como capitán de la selección de Francia marcó un doblete, asistió y alcanzó un récord importante en el combinado galo. Fue un baile total de Francia que en 21 minutos ya ganaba 3-0 con goles de Griezmann, Upamecano y Mbappé, que completó su doblete en los minutos finales. El 10 de Francia ya lucía por primera vez el brazalete de capitán en su brazo y vaya que respondió como una auténtica estrella. Con dos buenos goles uno mejor que el otro alcanzó el doblete que le permite superar a Benzema como el quinto máximo goleador histórico de Francia. Mbappé suma 38 goles y deja a Benzema con 37. El capitán de Francia no deja dudas que romperá todos los récords que se le presentarán en su camino y en esta jornada en la primera de las eliminatorias de la Euro ha demostrado que ninguna responsabilidad le pesa. Mbappé actualmente es capitán del Paris Saint Germain teniendo de compañeros a Neymar y Messi y ahora es capitán de Francia teniendo a Griezmann como su máximo aliado. Así ha sido el primer partido de Kylian Mbappé como capitán de la selección de Francia, marcando un doblete, asistiendo y rompiendo récords en la tabla de goleadores históricas de su selección. Y ojo que en esta jornada le ganaron a Países Bajos que no es cualquier selección y que estrenaban a Ronald Koeman en el banquillo. Lamentablemente para el neerlandés le tocó bailar con la más fea del baile y salió goleado en la primera jornada de las eliminatorias de la Euro.